El ministro de obras públicas del IGNE Ascensión pidió a los conductores de vehículos transitar con precaución durante los días del largo azueto de este fin de año e inicio del 2021. Dijo que el ministerio público, el ministerio de obras públicas quise decir, realiza ingentes esfuerzos con tal de que se reduzca al mínimo la ocurrencia de accidentes en las autopistas Duarte, 6 de noviembre y las Américas, así como la Autovía del Este. Es un amplio operativo de prevención, de moderación y de asistencia, reforzando la asistencia que tradicionalmente se brinda en nuestras carreteras y en nuestras autopistas a nuestros conductores. Pero lo especial, lo más importante es que lo hagan con moderación porque el país los necesita a todos y todas. El funcionario dijo que el operativo ordinario de seguridad vial ha sido reforzado e incluye talleres móviles, patrullas de seguridad, ambulancias y puestos de socorro ubicados en sitios estratégicos. Gracias. Gracias. Gracias.